En Villa Mantero funciona un lugar mágico para les niñes, una guarida para chiques con superpoderes. Así que para conocer más de qué se trata esto, me acerqué hasta la vecina localidad y estuve hablando con su impulsora, Katy, para que me cuente qué es la guarida y cómo es un poco el trabajo que ahí realizan con les más peques. Bueno, Katy, gracias por recibirme en tu lugar. Katy, contame un poco dónde estamos y cómo empezaste con esto. Bueno, esta es nuestra granja agroecológica, esta es nuestra huerta orgánica, acá bajo la mora donde estamos. Nosotros con mi familia vinimos en mayo de 2018 acá y bueno, comenzamos a limpiar el terreno, comenzamos la construcción de nuestra casa, de a poco el gallinero, los recuerdos de los animales y ahora estamos produciendo verduras de forma agroecológica, o sea, libre de pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos, nada de eso. La alternativa, ¿no? Fertilizantes naturales, caseros, todo con cosas que nos brinda acá el ambiente. Dijiste que llegaron en mayo del año pasado a donde estaban antes, si se puede saber, ¿cómo llegaron a Villa Mantero? Bueno, mi familia todavía vivía en la ciudad, yo estaba en Chubut, vivía allá en una granja también, ahí haciendo huerta también. Y bueno, de acá es nuestra familia, de Entre Ríos, de un pueblo acá cerca, y bueno, acá nació mi abuela, en Villa Mantero, así que los venía ahí invitando a regresar acá a nuestra provincia madre, al campo, a hacer lo que hacía mi abuela, mi abuelo, y así que los sueños se hacen realidad, y estamos acá. ¿Y fue fácil soltar, digamos, porque dijiste que tus padres, tu familia, estaban en la ciudad? Venir al campo, una ciudad más chica, por ahí es un poco fuerte al principio. Sí, totalmente, un cambio muy grande. Qué bueno, aprendiendo siempre de la vida, pero con algo claro, ¿no? La intención de mejorar nuestra calidad de vida, tener tranquilidad, disponer de nuestra comida acá a la puerta de nuestra casa. Y después sí, re diferente, yo, en particular yo, no extraño la ciudad, no me gusta. Y me parece que sí fue un poco difícil al principio, pero bueno, ya estamos en la época de vivir los frutos, digamos, de disfrutar del fruto de ese trabajo. Y es una granja que se autosustenta y pueden vivir tranquilamente en gran parte de lo que acá se produce. Sí, nuestro alimento sí, me gustaría, más vale como tener, no sé, paneles solares, me imagino, ¿no? En un futuro, un biodigestor que es ese artefacto que transforma el excremento de animales en gas para la cocina, para la ducha. Aunque bueno, acá también se consiguen los termos solares, sí, creo que sí, caminamos hacia la autosustentabilidad, aunque ahora solo cubrimos el alimento, digamos. ¿Y cómo es la sociedad de Villa Mantero con esta propuesta agroecológica? ¿Responde bien? ¿Hay que educar un poco? Porque estamos acostumbrados, obviamente, a otra cosa. ¿Cómo es ese feedback? Creo que las personas, por lo menos que yo conocí hasta ahora en Mantero, las personas que compran verdura acá, o que yo llevo el reparto, sí disfrutan y valoran la verdura. Muchos me dicen que, por ejemplo, varias personas me han dicho que antes no podían comer lechuga, no podían comer pepino, porque lo repetían o hasta vomitaban. Y es mi oportunidad para contarles que eso no es por la verdura, sino por los pesticidas. Y todos lo reconocen y dicen, ah, claro, antes cuando yo era chica no me hacía mal. Y yo digo, claro, si la lechuga un pasto, ¿cómo te va a hacer mal el pesticida? Y así que, en ese sentido, muy bien. Y yo también arengo para que hagan sus quintas. Hay muchos que hacen quinta, hay muchos que hacen quinta. Y todos, el 100%, dicen que su papá, su mamá, su tío, su abuelo, su abuela, hacían quinta. Así que creo que sí, que hay muchas personas que también están queriendo traer de vuelta a esta cultura de cultivar tu algo, de tu comida, aunque sea. Y entienden, ¿eh? Y les gusta conversar y tienen cosas para decir también sobre los agrotóxicos. Todos tienen historias para contar al respecto. Y nos están tirando mucha buena onda con esto, así de darle para adelante. Así que buena respuesta. Bueno, ahí nombraste el tema de los agrotóxicos. También sos una militante activa en contra del uso de esos venenos. Sí, soy una militante activa, pacífica. Creo que mi militancia es hablar de esto con todas las personas que se me cruzan. Y bueno, también ahí con los gurises, tratando de contagiar un poquito de huerta, aunque ya la tienen. Todos quieren sembrar, todos quieren... Trae una semilla, yo, 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 yo. Todos, todos, todos quieren semilla. Y se emocionan al ver sus plantas y a cosechar también en sus casas. Así que, eso. Nombraste el trabajo con los gurises. Contame a dónde más también estás sembrando buenas cosas y buenas ideas. Bueno, acá en Villamantero hace un par de semanas arrancó la guarida de superhéroes y superhéroes, que es un proyecto de arte y permacultura que inició en el Maitén, en Chubut, donde yo vivía. Que después giró por algunas provincias, Misiones, Santa Cruz, en otro lugar acá, Entre Ríos. Entre febrero de 2017, hasta ahora. Y bueno, ese es un espacio, tiempo de juegos, de contacto con la tierra y otros elementos. Jugamos con agua, ahora un día como hoy. Vamos a jugar con agua, seguro. Y ahí, entre mesa de taller y manualidades, merendamos fruta. Es bastante libre, ¿no? Los niños se desplazan como quieren. Los que quieren están jugando en el patio, los que quieren están adentro. Todos tienen necesidades diferentes, así que la idea es ofrecer diferentes cosas para hacer, con siempre, cada día, cada encuentro, una propuesta nueva. Digo de permacultura porque tratamos de experimentar algunas cosas de quinta, de sembrar, de semillas, de conocer eso. Y también trata de energías renovables. El miércoles vamos a tener un taller de construcción de un horno solar. Así que, entre eso y el arquetipo de superhéroe, que es a esto que jugamos, vamos ayudando a construir nuestra superidentidad, que nos hace sentir empoderados, autosuficientes, de ayuda para las demás personas. Esa es como la idea, aunque el proyecto no tiene formato para poder seguir desarrollándose. Entonces vienen algunos amigos, amigas, traen, por ejemplo, su tela para hacer acrobacia. El miércoles pasado vino un amigo de Concepción del Uruguay, que es un capo del hip-hop y la improvisación. Y los niños estaban encantados porque todos ellos miran videos de freestyle y batallas y qué sé yo. Y es un gran juego para agilidad mental y creatividad. Y qué mensaje tengo para decir. Ahí vamos explorando todas las artes, mostrando diferentes profesiones, no las más clásicas, policía, médico, maestra, panadero, periodista, cantante, independiente, diferentes cosas. Todo lo que... O sea, nuestro potencial es infinito. Entonces mostrarle toda esa gran paleta que ellos y ellas pueden llegar a ser o que ya están siendo. Porque yo no quiero tomar la infancia como una etapa de preparación para la adultez, sino como una etapa en sí misma, que de hecho es la más importante de la vida, porque las experiencias en esa etapa determinan el resto de tu vida. Así que, más o menos, todo eso es la guarida. Es autogestivo. Yo siempre junté los materiales en colecta. Los primeros viajes eran a dedo. Y bueno, se fueron acercando amigos y amigas, más o menos del rubro docente, médicos, ¿viste? Siempre fue en un lugar diferente. Centro cultural, centro comunitario. Me prestaron un salón. Después en una escuela de frontera en Brasil que lleva de antes. En un hogar de niños. Ahí siempre sin formato, digo, ¿viste? Pero con una intención clara. ¿Y cómo responden esos ninis a toda esta enseñanza y a toda esta exploración? Es como una invitación a jugar. Responden a este juego muy diferente, porque son todos diferentes, ¿no? Pero, en general, se copan los de crear una identidad. Se ponen un nombre de superhéroe. Piensan qué habilidades tienen, qué superpoderes quieren elegir. O a quién se quieren parecer. De repente, sí, muchos eligen ser un superhéroe que ya existe. Y otros inventan cosas que no te imaginás. Hay unos que manejan el fuego, que manejan los astros. Cosas que yo no sé, no me imaginaba. Digo, guau, ¿qué está diciendo? Viste uno que decía, tira rayos por los ojos que hacen rebotar a no sé qué. Había un niño que destruía los microbios. Ahí yo creo que en ese juego les re gusta eso, que un adulto los invite a pensar. A ver, ¿qué superpoderes tener? Teletransportación, viajar en el tiempo. ¿Viste? Había una niña en el Maitén que se puso pacha y tenía el superpoder de hacer crecer las plantas. Estaba re bueno, estaba re bueno. Y yo, como para motivarlos, les cuento que los dibujos para pintar que tenemos en la guarida son de superhéroes que ya existen en otras guaridas. Entonces yo la dibujé a Pacha, lo dibujé a este niño de los microbios. Y esos son algunos de los dibujos para pintar. Y les cuento cuando voy a una nueva guarida. Esta es muy nueva, recién este va a ser el quinto encuentro. Así que les digo, bueno, como capaz algunos no se quieren arriesgar a decir tal poder o tal personaje. Les digo, bueno, cuando ustedes lo tengan, yo los puedo dibujar. Mientras más ustedes me cuenten cómo es su superidentidad, me ayudan a mí a dibujarlos. Y eso les gusta. Y les cuento que capaz en el futuro otro Uri lo va a conocer por su identidad, por su poder. Y los veo re libres, así, siendo como sí mismos. ¿Esperás que se replique en otro lado, también de acá de Entre Ríos, haya otra guarida, cerca, un poco más lejos, y que se sigan replicando por la Argentina y el mundo? Estaría re bueno, sí, me encantaría. Yo estoy re abierta a que me inviten a los lugares. Cuando yo a un lugar lo único que necesito es un lugar, obviamente no puedo pagar un alquiler, ¿no? Sino un lugar, las ideas están, los materiales se consiguen, porque en la página de Facebook ahí la gente se ofrece, bueno, ¿qué necesitas? o ¿qué te puedo ayudar? Bueno, yo en mi trabajo puedo hacer fotocopias, bueno, yo tal cosa. Y los materiales van apareciendo, así que sí, me encantaría conocer a la Argentina haciendo guaridas. Más o menos me vino pasando eso estos años. Yo no sé, nunca me hubiera imaginado que iba a conocer Santa Cruz o el Glaciar Perito Moreno, y de repente la guarida me llevó allá. Ahí tuve la oportunidad, me apadrinaron después de que yo me tuve que volver al Maitén. Ahí siguió la guarida con un grupo de docentes, madres, una psicóloga, profes de secundaria. Entonces, sí, es mi respuesta a tu pregunta. Porque vos podés dar el inicio, ser la base fundadora de una guarida, y después conseguir gente copada y con tu onda y que tengan el mismo norte, para seguir ese trabajo, ¿o no? Que sea, sí. Sí, porque hay mucha planificación y fundamentación, capaz para los que están más interesados en la pedagogía. Todo tiene su fundamento, lo que pasa. Tenemos en las paredes de la guarida, los códigos de la guarida, que serían que todas las cosas son de todes, que juntos es más fácil, van ahí como unos mensajes para tener presentes. No de esos de, bueno, ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? Sino que están ahí en el ambiente, siempre para recurrir a esas cosas. ¿Y esto se te ocurrió a vos sola o lo viviste en otro lado y decidiste empezarlo? Antes de la guarida, yo estaba haciendo un viaje de formación experimental en pedagogías alternativas, en escuelas de crianza libre y esos espacios, que hay muchos escondidos acá, por ahí, y vi muchos grises que les gusta jugar a superhéroes. Y me empecé a meter y de repente, bueno, mientras iba bajando ahí la información, decía, esto puede ir por acá, esto puede ir por acá, entonces apareció un juego que es un challenge, un desafío, entonces yo me hago toda la presentadora y leo preguntas de trivia, o sin repetir y sin soplar, frutas y verduras de color y sacan rojo, ¿entendés? Y ahí va llegando la cosa, o sea, yo hablo mucho de la fruta y la verdura porque, digo, es comida de superhéroes, ¿viste? Como metiendo por ahí. Y bueno, hay un juego que es el desafío de obstáculos, yo les digo, para ser superhéroes hay que ser ágil, tener destreza, estar en estado saludable, y bueno, suben y corren y saltan, y la motivación, digamos, de ese juego es que obtienen su capa de superhéroe, como aquí se va completando, una de las primeras cosas que hacemos en el taller es el antifaz. Todo es juego simbólico en la infancia, entonces capaz no es tan importante el, no sé, todo lo superficial, sino que ellos se estén sintiendo ahí superhéroes, todo es símbolo. Así que con los materiales que tengo más o menos voy haciendo por ahí, todavía no conseguí capas de superhéroe, así que no pude hacer el desafío, así que si alguien está viendo la nota, tienen que ser telas livianas y brillantes, así puedo hacer el desafío de obstáculos acá en Mantero. Bueno, Katy, en aterro más tiempo, si querés vamos a la guarida y veo cómo se trabaja. Vale, muchas gracias amiga.